Sin duda que las redes sociales actualmente han pasado a ocupar un lugar fundamental en la vida diaria de cada uno, y se ha convertido en una plataforma para que muchas personas logren darse a conocer, y aunque este aspecto muchas veces suele ser positivo, ya que muchos artistas hacían nacido, y prácticamente muchos influencers también han hecho lo propio, al brindar entretenimiento para el público. Sin duda que también está la otra cara de la moneda, pues no siempre se reciben buenos comentarios, o se acrecentan carreras al recibir mucho apoyo, pues también no hay que olvidar los retractores y la crítica del público, pues pareciera ser que cada vez más se viralizan personajes no tanto por gusto de los seguidores, sino más bien para generar cientos de señalamientos estos mismos, los cuales a decir verdad son tomados como fuente de entretenimiento, pero más arraigado hacia la parte cómica, situación que aunque puede gustar o no, al final es aceptada tanto por el público como por el creador de dicho contenido, adoptando roles que terminan por crear personajes dentro de redes, los cuales terminan siendo muy rentables para quienes lo manejan, o apoyan para distribuir sus contenidos, ya que se ha visto claramente que aunque estos personajes son la imagen de toda la popularidad, detrás de estos mismos hay personas que buscan solo obtener un beneficio, a costa de todo lo antes mencionado sin importar las consecuencias, pero así como las redes han visto crecer a varios influencers, de este tipo sin duda que también hay casos lamentables, los cuales no terminaron de la mejor forma, y tras la partida de Farruko Pop vale la pena hablar del tema, y también recordar al Pirata de Culiacán, un personaje que tendría gran relevancia hacia algunos años, y que al igual que el antes mencionado tenía ganas de superarse, aunque al final de cuentas todos aquellos sueños terminarían por truncarse, y han sido ejemplos claros de que aunque la fama llegue, no siempre es tan positiva, sobre todo por la forma en que se pueda llegar a conseguirla, Juan Laguna sería un reconocido personaje desde temprana edad, y comenzaría a viralizarse en varios clips, pero por su forma peculiar de tomar, llegando a ingerirlo en cuestión de segundos, situación que en un inicio llamaría mucho la atención por la forma en que se comportaba, y que haría acumular sus primeros seguidores, quienes contrario a lo que se pensaba, se divertían en torno a lo que observaban, por lo que rápidamente llegaría la fama para este joven, quien de manera inmediata comenzaría a vincularse con varias agrupaciones musicales y artistas de renombre, lo que lo llevaría a seguir creciendo dentro del ámbito, y sobre todo del regional mexicano, al aparecer en varios videos oficiales o como peculiarmente se le conocía, y con botella en mano, por lo que ella era recurrente y rentable para muchos grupos llevarlo a sus shows, y de alguna manera ambientar al público, pues su facilidad para encajar con los demás era muy evidente, su gran arraigo terminaría por darse para 2017, cuando no conforme con ser acompañante de varias agrupaciones, para fungir con un rol también comenzaría a hacer lo propio por su cuenta, al cobrar por shows si es que se quería su presencia, y sobre todo ver su forma de tomar, por lo que ya era una garantía si ambiente se quería en alguna fiesta, además de que también diría que estaba a punto de lanzarse como cantante, y ese era su más grande sueño, pues aunque en diferentes clips se mostraba cantando a capella, varios temas también quería buscar clases de calor, y lograr una buena afinación, este era un propósito que él tenía a largo plazo, pues en sus últimas entrevistas ya había afirmado que buscaba retirarse de los excesos, aunque esto desafortunadamente ya no se daría, y es que mediante redes alcanzaría a viralizarse un clip donde este mismo haya un estado inconveniente, ofendería con palabras altizones a un líder de gran peso, video que aunque alcanzaría gran relevancia, y resultaría delicado, para muchos de sus seguidores quedaría hasta ahí, pues ya se había hecho muy cotidiano que mientras estaba en este estado, buscaba generar polémica con otros personajes del medio, aunque esta vez desafortunadamente ya unas semanas de lo sucedido, mientras se encontraba de visita Guadalajara, sufriría un sorpresivo en diciembre de 2017, situación que causaría mucha sorpresa para sus seguidores, pues el pirata en aquella ocasión, se encontraba grabando contenido para sus redes, junto a otros influencers más, un final desafortunado pero que se veía venido, sobre todo por la forma en que este personaje se iba a conocer, y es que pese a la fama que alcanzaría los miles de seguidores, al final de cuentas no serían suficientes para continuar su camino por buen puerto, a como él quería, y como lo había mencionado, pues buscaba de alguna forma retirarse de los malos hábitos, y hacerse de una carrera más tranquila, pero a más de 5 años de aquel suceso, sin duda que nuevamente el caso de Farruko Popo, ha hecho recordarnos todo lo anterior, sobre todo porque hay algunas similitudes en cuanto a ambos personajes, evidentemente no son todos pero si por la forma en que llegarían a darse a conocer, y ganar Farru, pues se enfrentarían a las constantes críticas pese a sus ganas de sobresalir, además de tener una edad muy corta, y es que prácticamente sus relaciones personales, se irían dando por esas ganas de tener aprobación, y tener éxito aunque desafortunadamente pese a todos los sueños, y las metas fijas que tenían al final no lograrían ver forjados todos estos anhelos, y por eso se han convertido en casos, en donde las redes aunque los han dado a conocer, no siempre representan lo mejor para poder tener un mejor futuro, y es que Jorge Sebastián Popchoco, desde muy temprana edad, y al pertenecer a una comunidad rural alejada de la ciudad principal de Guatemala, pese a todas las carencias con las que crecería, en las que eso sí estaría acompañado de toda su familia, al ver toda la falta de oportunidades y su gusto por la música, comenzaría a soñar en grande, y aún sin tener todavía una percepción clara de cómo entonarse o de saber de notas, aún así buscaría la superación, y comenzaría a cantar y salir de su zona de confort, por lo que su primer clip llegaría a las redes, y aunque todavía siendo completo desconocido, había cierta incertidumbre de lo que pudiera acontecer en su futuro, de una manera muy rápida su carisma comenzaría a llamar la atención, y tras grabar sus primeros temas comenzaría a darse a conocer, uniéndose a otros intérpretes más, quienes de igual forma buscaban llegar a alcanzar la fama, al lado de Rancherito Calibre 58 y Reginaldo Cucu, aunque este mismo ganaría a su propio público, y pese a tener grandes números en redes, la parte que tal vez y menos lo beneficiaría, serían los constantes retractores a los que se enfrentaba, pues aunque había un número de personas quienes seguían su carrera de cerca, y lo apoyaban con comentarios muy atinados y constructivos, por otra parte también comenzaría a tener comentarios negativos, por lo que este fenómeno le valdría para seguir creciendo en redes, y comenzaría a tener producciones, mucho más realizadas, pues sus canciones ya contaban con videos oficiales, relativamente buenos, aunque la parte que más relevancia tendría, y justamente en las últimas semanas sería su participación en la Academia Guatemala, en donde debido a la petición del público y también de la producción, lograría entrar a dicha selección, y aunque dicha invitación causaría también muchas críticas, pues se llegó a afirmar que solamente Farruz Copón estaba siendo utilizado como parte de una estrategia dentro de la empresa, al final su participación se limitaría a la primera fase, en donde tras recibir varias recomendaciones a cargo del jurado, para mejorar su canto abandonaría la selección, aunque tras ello trasverse con lágrimas en los ojos, por dicho acontecimiento al final le ofrecerían clases de canto, como una forma de poder prepararse, y que en un futuro no muy lejano regresara a las audiciones, situación que Farruko entendería muy bien, y por el cual se le logró ver todavía en algunos clips, recibiendo dichas clases de vocalización, por lo que sus ganas de superarse eran demasiadas, y siempre se le notó ser persistente, además de que seguiría estrenando material, por lo que todavía alcanzaría a publicar un tema más en redes con video oficial, titulado Tengo a mi madre, y el cual aún tiene escasas dos semanas de su estrella, pero que ya había acumulado números muy importantes, y es que aunque su carrera musical pese a todas las trabas que seguirían surgiendo, parecía que poco a poco mejoraba, aunque desafortunadamente en la última semana y tras informar amigos y familiares su desaparición el panorama cambiaría completamente, y es que aunque en un inicio la gran mayoría pensaba, que solo se trataba de una estrategia para acrecentar la atención, al final y conforme fueron pasando los días, la situación se pondría más en la serie, orillando todo hasta su desafortunada partida, y es que aún cuesta entender como este mismo, aún documentando todo su día a día en diversos videos, y siempre acompañado de algunos amigos, al final terminaría quedando de ese solo, situación la cual sería aprovechada para que no supieran de él, y por lo tanto truncar todos sus sueños, ya que siempre se le vio muy optimista, y con mucho carisma en cada situación pese a las diversas críticas que enfrentaba, además de que él solamente quería salir adelante, y así como lo dijo en un primer video en el que aparecería, solo quería ayudar a su familia, puesto que donde se encontraba las carencias eran muy evidentes, aunque desafortunadamente todo quedaría en planes, que este mismo con muchos anhelos quería cumplir, y es que también era relativamente joven, por lo que cuesta entender aún más esta situación, ya que este mismo simplemente se dedicaba a brindar entretenimiento y música al público.